Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy les traemos una lista de las 10 mejores series turcas completas dobladas al español. Si aún no estás suscrito, asegúrate de hacerlo y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros emocionantes contenidos sobre series turcas. Comencemos. Número 10, Kusukusu, Vuelo de pájaro. Kusukusu es una serie turca que nos lleva al fascinante universo de una cadena de televisión, donde las tramas se desarrollan en medio de una era de profundas transformaciones en la comunicación, internet y los medios digitales. En esta envolvente trama encontramos dos mundos chocando, el de la generación más experimentada y el de los jóvenes, cada uno con perspectivas divergentes sobre el progreso en el entorno laboral. Lal, una figura respetada en los medios televisivos, comparte su vida con Selim, mientras que Kinen, su exnovio, también desempeña un papel significativo en la historia. Por otro lado, Ashley, una joven llena de ambición y determinación. Se incorpora al canal de televisión con el ferviente deseo de demostrar su talento y alcanzar el éxito a pasos agigantados. Lal ha trabajado incansablemente a lo largo de los años para construir su carrera, acumulando esfuerzo y dedicación. En cambio, la novata Ashley está ansiosa por encontrar atajos que la lleven rápidamente hacia sus metas, personificando la idea del Vuelo de pájaro. En este contexto, Lal y Ashley se encuentran en el epicentro de un choque generacional, enfrentando perspectivas de vida que chocan de manera radical. A medida que la trama avanza, el público se sumerge en un mundo de intrigas, ambición y desafíos, donde estos complejos personajes luchan por navegar las aguas agitadas de la industria televisiva y la vida personal. Ofreciendo una visión reveladora de los altibajos del éxito. La serie Kusukusu profundiza en este torbellino de emociones y relaciones humanas, manteniendo a los espectadores pegados a sus pantallas en cada episodio, ansiosos por descubrir cómo estos personajes navegarán por el laberinto de la vida moderna. Con giros emocionantes, dramas personales e intrigas profesionales, Kusukusu es una historia envolvente que resuena en personas de todas las edades, ya que aborda temas universales como la ambición, la lealtad y la búsqueda del equilibrio entre el trabajo y la vida personal. No es solo una historia de choque generacional, sino una exploración profunda de las complejidades de la vida contemporánea. Si buscas una serie que te involucre emocionalmente y te haga reflexionar sobre los desafíos de la vida moderna, Kusukusu es una elección imperdible. Número 9, Adam Asali, Cuento de la isla. Adam Asali, es una cautivadora comedia romántica que nos sumerge en una apasionante y profunda historia de amor, con personajes fascinantes en el centro de la trama. En este envolvente argumento conocemos a Ali Ozgur Poyraz, un joven que vive en una isla, conocido por su naturaleza conservadora y su inquebrantable determinación. Ha invertido toda su fortuna en una fábrica de procesamiento de aceitunas, pero su corazón pertenece a su abuela, quien lo crió y ahora enfrenta graves problemas de salud. La comunidad local lo reverencia debido a su notable solidaridad y sentido de comunidad. La trama se desarrolla cuando Poyraz se encuentra en un dilema complejo, una gran corporación está decidida a adquirir sus tierras. Lo que lo lleva a una emocionante batalla para proteger su patrimonio. Sin embargo, la trama toma un giro sorprendente cuando Aziran, una joven de la ciudad y hija de un estilista que enfrenta dificultades financieras, es enviada por la mencionada empresa a la isla con una misión peculiar. Obtener información para presionar a Poyraz a vender sus tierras. Aziran, sin embargo, asume esta tarea sin pleno conocimiento de las consecuencias de sus acciones. A medida que Aziran comienza a comprender el impacto de sus acciones en Poyraz y en la comunidad de la isla, decide cambiar de rumbo y ayudar a Poyraz a preservar sus valiosas tierras. Entre bambalinas de esta lucha por el control de las tierras. Surge Haken, un amigo traicionero de Poyraz que guarda un profundo resentimiento en secreto. Además Idil, la hija del alcalde y enamorada de Poyraz, utiliza sus recursos para oponerse a Aziran, añadiendo otro elemento de intriga a la historia. Entre situaciones cómicas y la participación de carismáticos personajes de la isla, la vida de todos los involucrados experimenta una revolución y una transformación fascinantes a lo largo de esta cautivadora trama. Adam Asali es un viaje que involucra al público en un torbellino de emociones, abordando temas como el amor, la lealtad y la lucha por lo que es correcto. Con giros inesperados y momentos hilarantes, esta serie promete una experiencia memorable que mantiene al público ansioso por cada nuevo episodio. Adam Asali es más que una historia de amor, es una emocionante exploración de las complejidades de la vida contemporánea, donde el público puede identificarse con los personajes y sumergirse en un mundo lleno de pasión, desafíos y risas. Número 8, Volken Ninnisi, canción de cuna balcánica. En la ciudad de Skopje, a orillas del río Bardar, se desarrolla una historia compleja e interconectada entre varias familias. En el epicentro de esta trama encontramos a Suleiman Yusti y su familia, orgullosos propietarios de una tienda especializada en albóndigas. Esperan con gran entusiasmo el regreso de Ertan, quien había estudiado arquitectura en Estambul. Su gran sueño es la reconstrucción de la mezquita que fue devastada por un terremoto hace algunos años, un objetivo que acarician con fervor. Por otro lado, Jovanca, quien completó sus estudios en ciencias políticas en Viena, se ve obligada a regresar a la ciudad. Incluso en contra de su voluntad, enfrentando la presión de su madre, Elena, para seguir un camino que ella no desea. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que Ertan, el heredero aparentemente obvio del negocio de las albóndigas, revelara que en realidad, estudió radio, cine y televisión, lo que decepciona profundamente a su familia. Esta revelación sacude las estructuras familiares y plantea un gran desafío para su futuro. La familia de Ertan tiene planes bien definidos para él, incluido un matrimonio con una mujer turca de buena reputación. Sin embargo, el destino parece tener otros planes, ya que Ertan y Jovanca podrían estar involucrados románticamente, desencadenando hostilidades profundamente arraigadas entre las familias. La animosidad no se limita solo a las diferencias de nacionalidad, sino que también está arraigada en antiguas heridas del pasado. A medida que Ertan y Jovanca navegan por el torbellino de emociones y desafíos que esta pasión inesperada ha traído a la luz, enfrentan un viaje lleno de conflictos entre las expectativas familiares y sus propias aspiraciones y deseos personales. Esta es una historia de amor que trasciende fronteras y tradiciones, desafiando convenciones y mostrando cómo el corazón a menudo sigue su propio camino, independientemente de lo que el mundo a su alrededor espere. Con escenarios pintorescos y personajes cautivadores, Volkenning Nisi nos recuerda que el amor verdadero es capaz de superar barreras aparentemente insuperables. Número 7, Dunjail Avenim Aramda, Entre el mundo y yo. La historia de Dunjail Avenim Aramda gira en torno a la tumultuosa relación de Ilkin y Tolga, una trama llena de emocionantes giros argumentals. Desde el principio, viven intensamente cada momento juntos, experimentando una felicidad abrumadora que los hace creer que han encontrado el amor verdadero. Sin embargo, a medida que el tiempo avanza, Tolga comienza a distanciarse, lo que crea incertidumbres en Ilkin. Preocupada por la posibilidad de que su relación se esté enfriando, Ilkin es influenciada por su mejor amiga para tomar una medida drástica. Decide crear un perfil ficticio en las redes sociales y comienza a enviar mensajes a Tolga bajo una identidad falsa. En poco tiempo, la persona creada por Ilkin capta la atención de Tolga, y comienza a desarrollarse una conexión especial entre ellos. A medida que la relación entre Ilkin y Tolga se complica, la trama se vuelve aún más compleja. Ilkin decide enviar a Sinem, una pasante de la empresa en la que trabaja, para que se encuentre con Tolga en su lugar, manteniendo el juego en marcha. A medida que se desarrolla la trama, se revelan secretos, se sacuden las confianzas y las consecuencias de sus acciones tienen un impacto duradero en la vida de todos los involucrados. Dunjail Avenim Aranda, es una serie que profundiza en las complejidades de las relaciones y las elecciones que hacemos por amor. Con emocionantes giros argumentals y personajes cautivadores, la trama mantiene al público ansioso por descubrir que sucederá a continuación, mientras explora temas como la confianza, la identidad y el poder del verdadero amor. Esta serie es una montaña rusa emocional que cautiva a los espectadores de principio a fin, ofreciendo una visión intrigante de las complejidades del corazón humano. Número 6. Gul Masalli, cuento de rosas. En la serie turca Gul Masalli, nos adentramos en una trama intrigante que se desarrolla en la hermosa ciudad de Ispartá, en la región oeste de Turquía. Conocida como la Tierra de las Rosas, o la Ciudad de las Rosas, Ispartá es el escenario perfecto para esta cautivadora historia. Es allí donde Gonca, una joven estudiante de ingeniería de Estambul, decide emprender un viaje que cambiará su vida para siempre. Al llegar a Ispartá, Gonca no podría imaginar que su destino se cruzaría con el de Toprak, un miembro de la prominente familia Atabey, propietaria de vastos campos de rosas en la región. A través de encuentros fortuitos y giros inesperados. Estos dos jóvenes se verán envueltos en una intrincada red de secretos familiares que se remontan a generaciones pasadas. A medida que la serie se desarrolla, los espectadores serán llevados en un viaje emocional en el que el amor, el drama y la intriga se entrelazan de manera compleja. Verán como Gonca y Toprak se acercan, no solo entre ellos, sino también a las oscuras verdades que sus familias han mantenido ocultas durante tanto tiempo. Bulma Sally promete ser mucho más que una simple historia de amor. Es un profundo buceo en las complejidades de las relaciones familiares y las consecuencias de las acciones del pasado en el presente. La serie ofrece no solo entretenimiento. Sino también reflexiones sobre la importancia de desentrañar secretos y perdonar, mientras los personajes buscan encontrar su propio camino en la Tierra de las Rosas. Con impresionantes escenarios, actuaciones cautivadoras y una envolvente banda sonora, esta serie turca está destinada a conquistar el corazón de todos los espectadores que se aventuren en su mundo de misterio y pasión. Número 5, Medcecir, Marea. En Medcecir, somos llevados a una emocionante trama que se desarrolla en las calles de Tozludere, un humilde barrio de Estambul, donde Yaman, un joven de carácter íntegro comparte su vida con su madre, padrastro y hermano. Su ética de trabajo inquebrantable y su determinación ante los desafíos son cualidades que lo destacan en su comunidad. Sin embargo, la vida de Yaman da un giro abrupto cuando su hermano Kinen se involucra en un robo en una gasolinera, lo que resulta en la prisión de Yaman por un crimen que no cometió. Es en este momento crítico que Selim Seres, un respetado y exitoso abogado, cruza el camino de Yaman. Selim ve algo extraordinario en el joven. Un potencial que no puede desperdiciarse. Así que Selim decide ofrecerle a Yaman una oportunidad única, la posibilidad de vivir en su propia casa, junto a su familia. Al principio, Yaman duda en aceptar esta oferta inesperada, pero pronto se ve sin alternativas cuando es desalojado de su propia residencia. Selim asume el papel de benefactor de Yaman, motivándolo a completar sus estudios y perseguir sus sueños en la vida. Sin embargo, el camino que Yaman tendrá que recorrer no será tan simple como parece. Cargará consigo el peso de su pasado y deberá adaptarse a un mundo completamente desconocido, lleno de desafíos y adversidades. Mientras observamos esta emocionante historia desplegarse. Se nos recuerda la capacidad del ser humano para superar obstáculos y encontrar redención, incluso en las circunstancias más adversas. Medzecir es mucho más que una simple serie. Es una narrativa cautivadora que aborda temas universales como la resiliencia, la superación y la búsqueda de la verdad. Con actuaciones envolventes y una trama llena de giros inesperados, la serie ha conquistado el corazón de espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en un verdadero fenómeno televisivo. La historia de Yaman es una lección de vida que nos recuerda que, independientemente de nuestras raíces o desafíos, todos tenemos el poder de transformar nuestras vidas y alcanzar nuestros objetivos. Número 4, Paramparka, lazos de sangre. En Paramparka nos sumergimos en una trama cautivadora donde destinos opuestos chocan debido a un accidente inesperado. Gülseren, una joven residente de un humilde barrio de Estambul, ve su vida transformada cuando un trágico accidente la alcanza mientras está a punto de dar a luz. Al mismo tiempo en el mismo hospital Dilaré, perteneciente a una familia acomodada, también se prepara para dar a luz. Sin embargo un error médico ocurre en el hospital, alterando irreversiblemente el curso de sus vidas. Los bebés son entregados inadvertidamente a las madres equivocadas, la hija de Gülseren es colocada en los brazos de Dilaré, mientras que el bebé de Dilaré es confiado a Gülseren. Este error se convierte en el punto de partida de una trama llena de giros y tensiones. Dando un salto 15 años en el futuro, seguimos la vida de Gülseren, quien trabaja incansablemente para cuidar de su hija, Azal, desde que su esposo la abandonó. Gülseren trabaja arduamente como vendedora en una pequeña tienda para asegurar el sustento de su familia, enfrentando desafíos y dificultades constantes. Al mismo tiempo Dilaré vive en un mundo de opulencia con su hija Kansu, pero enfrenta sus propias batallas, especialmente en su relación con Cian, su esposo. El intercambio de bebés ocurrido en el pasado desencadenará una serie de eventos complejos que moldearán drásticamente el destino de estas dos familias. Explorando temas profundos como identidad, clase social y los lazos inquebrantables que se unen a una madre con su hijo sin importar las circunstancias. Paramparka no es solo una serie de entretenimiento, sino una exploración emocional de las consecuencias de las elecciones y errores del pasado. Con actuaciones destacadas de los actores y una trama que mantiene a los espectadores ansiosos por cada episodio, la serie ha ganado una base de fanáticos leales y críticas positivas. Convirtiéndose en uno de los dramas más comentados y emocionantes de la televisión turca. La historia de estas dos familias es un testimonio del poder del amor, la resiliencia y la determinación en medio de la adversidad. Número 3, Yali Kapkini, el martín pescador. En Yali Kapkini, nos sumergimos en un complejo escenario familiar en el que Hali Saga, el patriarca de la influyente familia Koran, tiene el control de un vasto imperio de joyería. Aunque su hijo Orhan y su nieto mayor Fuat, están a cargo de la mayor parte de los negocios, Hali Saga aún conserva el control sobre las decisiones más cruciales de la empresa. Sin embargo, la dinámica familiar comienza a desmoronarse cuando Ferit, el nieto más joven, regresa del extranjero después de completar sus estudios. Es un joven soltero y despreocupado, completamente opuesto a su hermano Fuat. La inmadurez de Ferit comienza a molestar a Hali Saga, quien decide tomar medidas para dirigir el futuro de su nieto. Hali Saga encarga a Ifakat, su nuera, encontrar una novia adecuada para Ferit, lo que causa revuelo en la mansión de la familia Kasim, ubicada en Gassiantep. La esperanza de Kasim de mejorar su situación financiera radica en sus hermosas hijas, Suna y Seiran. Ifakat, al darse cuenta de la belleza de Suna, la considera la elección perfecta para Ferit. La familia parte entonces a Gassiantep con el objetivo de pedir la mano de Suna en matrimonio. Sin embargo, antes de la ceremonia, Ferit y Seiran se encuentran, sin saber que están a punto de convertirse en cuñados. Surge un amor inesperado entre ellos, cambiando para siempre el destino de las dos hermanas. Ferit decide casarse con Seiran en lugar de Suna, lo que lleva a las hermanas por caminos diferentes y desafiantes. Mientras Kasim celebra su conexión con una gran fortuna, Seiran se encuentra comprometida con una familia marcada por traiciones, mentiras y secretos. Suna, por otro lado, comienza a planear su venganza y luchar por recuperar el futuro que le fue arrebatado. La mansión se convierte en un escenario de conflictos de poder entre los dos hermanos, desencadenando desafíos constantes y tramas complicadas. Número 2, Jarhee, Juicio. En Jarhee se nos presenta un intrigante drama legal que gira en torno a dos personajes, Zaylin, Zaylin, una abogada, e Ilgaz, un fiscal. Ambos comparten una pasión implacable por la búsqueda de la justicia, aunque sus enfoques son diametralmente opuestos. Ilgaz es conocido por su enfoque metódico, honesto y riguroso en el sistema judicial, mientras que Zaylin es famosa por su enfoque no convencional, rebelde y sin límites. Siempre que sus caminos se cruzan, surgen conflictos, desafíos y una feroz rivalidad que los mantiene en lados opuestos de la ley. Sin embargo, destinos impredecibles los unen nuevamente cuando Ilgaz se enfrenta a un caso de asesinato que golpea muy cerca de su hogar, involucrando a su propia familia. El cuerpo de una mujer es encontrado en un contenedor de basura, y su propio hermano, Nar, emerge como el principal sospechoso. Ilgaz se encuentra ante un dilema angustiante y necesita urgentemente un abogado competente para defender a su hermano. Sorprendentemente, las características que Ilgaz solía criticar en Zaylin se vuelven vitales para asegurar la defensa de Nar. En un momento de cambio inesperado, Zaylin accede a ayudar a Ilgaz en una jornada llena de desafíos y giros inesperados. A medida que trabajan juntos para probar la inocencia de Nar, comienzan a cuestionar las verdades que siempre consideraron incuestionables y se sumergen en un mar de secretos desconocidos. Sin saber si lograrán emerger indemnes o cómo lo harán. Yargi es mucho más que un simple drama legal, es una exploración profunda de la complejidad del sistema judicial, la moralidad y la búsqueda de la verdad. La colaboración entre Zaylin y Ilgaz es un ejemplo convincente de cómo las diferencias pueden superarse en busca de un objetivo común, revelando la capacidad del ser humano para cuestionar el statu quo y luchar por la justicia, sin importar el costo. Número 1 Zumrudwanka, el Fénix. En Zumrudwanka somos transportados a una envolvente narrativa de amor y superación, donde la joven e inteligente Zumrud protagoniza una historia única de amores no correspondidos y desafíos aparentemente insuperables. La vida de Zumrud ha estado marcada por una pasión única, su amor por Serat, un sentimiento que floreció en medio de una profunda enemistad entre sus familias. Este conflicto ancestral impidió que vivieran plenamente ese amor cuando eran adolescentes. El destino cruel los separó y los lanzó en direcciones opuestas, siguiendo caminos distintos. Sin embargo, después de muchos años, el regreso de Serat al escenario reaviva las llamas de una pasión que nunca desapareció por completo. Determinado a superar todas las barreras y desafíos que los separaron en el pasado, decide luchar por este amor prohibido, sin importar el precio a pagar. A medida que la serie avanza, somos testigos del coraje de Serat y Zumrud al enfrentar una serie de obstáculos que parecen insuperables. El amor que los une se revela como una poderosa fuerza capaz de superar incluso las diferencias más profundas y las rivalidades familiares arraigadas en el tiempo. Zumrud Huanca es un viaje emocionante que nos recuerda que el verdadero amor es capaz de resistir la prueba del tiempo y la adversidad. Con actuaciones convincentes y una trama llena de giros emocionantes, la serie ha conquistado los corazones de personas en todo el mundo. Convirtiéndose en una de las producciones más aclamadas de la televisión turca. La historia de Zumrud y Serat es una celebración del poder del amor para transformar vidas y derribar las barreras aparentemente insuperables. Y eso es todo para nuestro recorrido por las 10 mejores series turcas dobladas al español. Si disfrutaste de este contenido y quieres estar al tanto de más recomendaciones y novedades sobre series turcas, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar el botón de notificaciones. Así nunca te perderás nuestros emocionantes vídeos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.